Ahorita, ahorita. ¿Qué tiene ese batán? ¿Sucio está? A ver, a ver, a ver. Vamos, bajámoslo, bajámoslo, ahí, ahí, bajámoslo, bajámoslo. Mira, su sombra debe chorreo, altísima miel. No, pero esto está cruzado todito. Cruzado parece el cuchillo y no se tapa. ¿Se cruce sobre esto? ¿Por qué no lo para? Vamos, gracias. A ver, traiga ahora la bolsa. Podemos ir cosechando un pedazo. Traiga, 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 traiga la bolsa. ¿Tiene cuchillo? Traiga, traiga el cuchillo, vamos acá con cuchillo. Ahorita no hay tiempo. Sáquese, sáquese. Comé pues, Rodrigo. Está buenísimo esa miel, es remedio. Ahí, ahí, tiendalo donde sea, para tocar los diez panales, los diez marcos. Después usted va ahí, lo va a destapar y lo va a volver a colocar encima de éste nomás. Ahí está, ahí está. Ya, voy a acudir. Ya, voy a acudir. ¿Tú vas a acudir? ¿Tú vas a acudir? Voy a acudir una vez. Ya, pica chica, ¿no? Ya, pica chica.